Muy buenos días, bueno pues hoy vamos a jugar al chef, pero para iniciar a jugar al chef obviamente necesitamos nuestro que? Nuestro disfraz de chef chicos y hoy en Manitas Creativas les voy a enseñar como podemos hacer esta playerita de chef, solamente que creen necesitamos una playerita blanca, la que ustedes puedan pintar y pedirle permiso obviamente a mamá de pintar. Número uno, yo ya se lo medí a Raquelito y le traje estas líneas, necesitamos un plumí indeleble, sale que si la mami si nos puede dar un plumí que no se apurre cuando se lava obviamente no se despinta y le marqué para que en medio de sus ombritos marquemos las primeras líneas y solamente vamos a hacer líneas rectas chaparritos, bajamos, bajamos, damos una curvita, igual manera de este lado izquierdo, curvita y que necesitamos? Para que no se pase el color del lado, de la parte trasera de nuestra playera necesitamos ponerle una libreta o un cuaderno para que ustedes no le vayan a pintar la parte de atrás a nuestra playerita, sale? La acomodamos, la extendemos que nos quede muy bien derechita, que no quede chueca, si no, nos van a quedar chuecos todos nuestros botones de nuestra playera de gel. Número dos, necesitamos un yurex, sale? Lo que necesitamos es esta parte, esta parte, ahí, este circulito, que también esta es una figura geométrica, verdad que si? Esta parte la que nosotros vamos a utilizar y que vamos a hacer chiquitos? Vamos a colocarlos y con nuestro plumín indeneble, lo vamos a marcar y vamos a rellenar, sale? Vamos a pintar, vamos a pintar. Ok chiquitos hermosos, vamos a poner seis botoncitos, sale? Seis circulitos los vamos a rellenar, así como lo ven que lo estoy haciendo chiquitos hermosos, así lo van a hacer ustedes, sale? Ponemos el yurex y rellenamos, sale? Con nuestro plumín, es algo muy fácil y muy bonito que les va a quedar. Yo estoy convencida que lo van a hacer súper fantástico. Y vean, ya sacamos nuestra libreta o cartón, porque si no, miren, se pinta la parte de atrás de nuestra playera. Y soplamos y tata, miren, ya quedó lista nuestra playera de chef. Ya solamente ustedes se la van a colocar para que podamos hacer nuestra actividad del día de hoy, que hoy es martes, sale? Y ahora si, vamos a jugar con nuestras manitas creativas a las figuras geométricas en su tinta, vale? Esperan un momentito para que iniciemos. Gracias.